El artista Francisco San Miguel pidió rescatar el acervo municipal de la colección de grabados, fotografías y esculturas del Salón Vallarta, residente desde hace más de 40 años en la ciudad. Francisco San Miguel fundó el Salón Vallarta, también constituyó el Premio Arte Joven para personas de 15 a 30 años de edad, donde los ganadores reciben como premio material para su desarrollo. También ha sido promotor de la exhibición colectiva Salón de la Mujer. Cada uno de los premios tiene como fin la de impulsar el talento en las distintas temáticas, dijo el también miembro de la Asociación de Artistas Plásticos de México. Francisco San Miguel contó haber llegado a la Biblioteca de los Mangos semanas atrás, donde encontró abandonada en uno de sus cuartos todo el acervo cultural de artistas de talla nacional e internacional. Crítico que ello ocurriera porque la Biblioteca de los Mangos, quien tiene bajo su resguardo toda la obra, debería de promover y conservar el arte, sobre todo la obra que tiene en su poder. Habla el artista plástico y promotor de la cultura en Puerto Vallarta, Francisco San Miguel. A partir de eso yo me lancé a la Biblioteca de los Mangos a ver, bueno, dónde está la obra, empezar a platicar con las personas que estaban actualmente a cargo de la biblioteca, porque ellos son los depositarios de esa colección que el municipio pagó desde sus inicios. Y resulta que me encuentro que no hay nada en las paredes. Busco en los rincones y me encuentro unos cuadros apilados, llenos de tierra, con evidente muestra de que tenían bastante tiempo en ese lugar por el polvo. Relató que todo ello lo hizo pensar en qué estaba pasando en la biblioteca. Por ello comenzó a realizar una serie de peticiones para conocer la situación, destino y rescate de toda la obra, pero siempre fue ignorado por las distintas autoridades municipales. Señaló haberse molestado con la biblioteca por ser un instituto que vive de los donativos. Todo eso me pareció, bueno, qué está pasando en la biblioteca. Y comencé a hacer una serie de peticiones, incluso hasta te puedo decir que me molesté, porque sí es una institución que vive pidiendo recursos para la promoción del arte y la cultura. Y tiene esa actitud con el único acervo que tiene el municipio de Puerto Vallarta, Pagado por el municipio y avalado por jurados de muy alto nivel, artistas internacionales y críticos nacionales y del Estado. Venían a proponer cuáles eran los premios. Yo siento que Vallarta es una ciudad que ya tiene años, me parece que ya son dos generaciones de egresados de la Facultad de Artes Plásticas local. Tiene muchísimo más artistas que hace 20 años que se fundó este concurso. Y que merece tener otra vez un premio de arte para darle cultura viva a la ciudad. Dijo que previamente había hablado con la regidora de Cultura Sofía Mendoza para proponerle la posibilidad de realizar una exhibición de Salón Vallarta, acción que extendió al titular del Instituto de Cultura del municipio de Arturo Dávila. Pero, como siempre, fue ignorado. Comentó que es necesario darle cultura viva a la ciudad, pues actualmente la única opción son las galerías privadas. En cuanto al número de obras de reconocidos artistas que encontró abandonadas, Francisco San Miguel comentó lo siguiente, escuchemos. Cada año había un premio para cada disciplina. Estamos hablando de que por lo menos son cinco años, hablamos de 20 piezas. Yo tengo mucho tiempo viendo nada más dos esculturas. Pensé que estaban por ahí guardadas, pero ahora que me encuentro con este tema, no sé si aún existen o qué sucede. Francisco San Miguel resaltó que en toda esa trama se encuentran entre tejidos, amistades, favoritismos, solapamientos e indolencia. Lamento mucho que María José Zorrilla, quien forma parte del patronato de la biblioteca Los Mangos, no la haya considerado la obra como patrimonio de la ciudad. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos. Ciencias de la 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 C